Se ha vuelto una tradición para el director y actor Jaime Tamariz ofrecer en estas fechas una puesta en escena llena de fantasía y valores. En esta ocasión llega al Teatro Sánchez Aguilar la emocionante historia de Pinocho, una marioneta que quería convertirse en niño y jugar como tal. ¿Pinocho sí? ¡Pinocho sí! ¡Pinocho! Pinocho, la historia de un muñeco de madera que quiere ser un niño de carne y hueso se pone en escena bajo la dirección de Jaime Tamariz. En esta obra veremos cómo Gepetto, un humilde carpintero que no tenía hijos, diseña una marioneta semejante a uno y desea que fuera real. Porque algún día lo entenderás, mi pequeño. Pero un día, un hada le da vida a Pinocho. ¡Pinocho, estás vivo! ¡Hola, papá! ¡Me dijiste, papá! Jaime Tamariz nos explica más sobre esta ambiciosa producción. El trabajo de escenografía han sido meses de trabajo, de actuación, las canciones, la producción musical. Y hay un equipo enorme de personas, son casi 50, 60 personas que estamos trabajando aquí en la producción. Y estamos todos muy emocionados ya con ganas de disfrutar con el público. En el elenco están reconocidas figuras del Teatro Nacional como Alejandro Fajardo, Marcelo Varas y Erika Vélez. El joven Jaime Pérez personifica el popular Pinocho. La química que tengo con Marcelo, Marcelo Varas, es muy buena. Eso es lo que me agrada porque ya de ahí parte para lo demás, como un árbol así. ¿Por acá? A él ya no lo siento como actor ni compañero. Es realmente mi hijo. Los trajes cautivan a lo largo de la obra. Vemos mallas pintadas que asemejan la madera y vestidos con detalles bien cuidados. No saben lo que pesa ese sí, no saben lo que pesa esa corona. Justamente se trató de hacer algo que tuviera que ver con el árbol, con ese árbol encantado, con la naturaleza. La obra tendrá siete funciones, desde hoy miércoles 14 hasta el domingo 18 de diciembre. Estoy viva. Concluimos las noticias a esta hora.